Es tiempo de arreglar nuestra tienda de campaña aquí en el parque. Vamos, manos a la obra. Manos a la obra. Este es el cobertor para que no nos pegue, para que por si llueve, pues, que no nos mojemos. Y así queda nuestra casita de campaña. Fácil, fácil, ¿verdad? Sí, es práctica. Muy práctico para armarlas y desarmarlas. Desarmarlas es más rápido. Sí, muy bonita. Y a disfrutar. A disfrutar de esta belleza. A disfrutar de la tarjetita. Y esta es parte de nuestro acampamento. Haciendo una deliciosa carnita aquí. Y pollito. Se ve muy rico, ¿verdad? Es bonito salir uno a divagarse para no estar solo uno encerrado también. Que uno se cansa de estar aquí, especialmente en esos lugares, ¿verdad? Que no es como si uno estuviera en su país. Que uno puede salir ahí en verano, ¿verdad? Solo a no ser que llueva. Pero aquí salimos porque durante el invierno hay mucho frío, mucho lleno. Pero ahorita en el verano se pone muy bonito para salir. Y aprovechamos aquí en ese parque muy bonito. Más allá adelante está también la playa. Y vamos a... También vamos a ir a ver ahí en la playa. Y aquí esto es el comer, pues es parte, ¿verdad? De la vida. Parte de nuestro acampar, ¿verdad? De este día. Y así lo estamos disfrutando aquí. Las tortillas de acá se están. Llegó la hora de la cena. Yeah, llegó la hora de la cena. La hora más alegre. Y ahora nos entró la noche. Y ahora estamos aquí disfrutando un poquito con el juego aquí con los niños, con las mueras. Gostando de los zumzatitos y dándoles de comer a los zancudos. Esta es una experiencia muy bonita, estar aquí, miren. Aquí se ve el cierre. Y es bonito para disfrutar de esto. Y les invito para que ustedes también se animen. Los que puedan, ¿verdad? Se animen a irse unos días así con la familia. Es un momento. Se parte un momento muy bonito. Una muy linda experiencia. Al siguiente día. La Chapincita creo que todavía está durmiendo. En aquella parte de allá está la Chapincita, ¿eh? Vamos a sorprenderla. Chapina, despierte. Ahí está sacando la cabeza, ¿eh? Buenos días. Buenos días, Chapincita. Ya estamos para hacer el desayuno en un ratito. Ahorita vamos a hacer el desayuno, Chapina. Levántese porque ya... Aquí iré relajándome. Está tan bonito. Es bonito el momento, cómo se siente. Aquí viene la tranquilidad. La bulla de las aves de acá. Y aquí estamos disfrutando de estos días. Mientras se levantan los pequeñitos para que ellos coman su desayuno. Aquí vamos y queremos darnos una caminadita que está muy bonita esta mañana. En este lugar en donde andamos acampando, ¿verdad? Se llama Rondo Park. Es un lugar aquí en Ontario, Winsor, Canadá. Es un lugar muy bonito para vender en las marcas. Y vamos a caminar, a ver qué más bonito vemos. Camino a darle una visita a la playa. ¿Ya te cansó, Chapincita? No, mucho. ¿Todavía no se ha cansado? Apenas un poco. Oh, aquí está la playa, cerquita. Aquí está la playa, vamos a verlo. Ajá. Vean que tiene hermosura. Este lago se llama Lago Iris. Es muy hermoso. En ese momento no está muy comprido, pero porque es la hora de la mañana. Más al rato ya lo concurren más, pero es algo muy bonito. Muy relajante este lugar. Que se extiende hasta todo lo largo para la derecha, la izquierda, la frente. Muy bonito. Qué hermoso. Muy sabroso de la carne. Definitivamente que es un lago muy hermoso, ¿verdad, Chapincita? Sí, definitivamente es hermoso. Es lindo. Y gracias a Dios por la belleza que Él nos da de su naturaleza para que nosotros lo disfrutemos. Y está muy bonito y yo les invito, amigos, para que a todo aquel que tenga, verdad, el tiempo y que pueda, que viaje y así, vaya, que visite un lugar, se retire, ¿verdad? Unos días de descanso. Porque le hace bien al cuerpo, le hace bien a la mente también. Entonces, les dejo este lugar bien, muy bonito para que ustedes disfruten. Está hermoso. Todo saludo bien, gracias a Dios. Nos divertimos, comimos, vamos a pasear, acompañamos en la playa y todo muy bonito. Entonces, nos despedimos de este video y seguimos siempre en los próximos videos. Hasta luego, bendiciones. De regreso a casita, pero vamos felices de regreso. ¡Oh, lo que es manejito! Un conejo. ¡Oh, lo que es manejito! 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 ¡Mira, lo que es manejito! ¡Mira, lo que es manejito! Gracias.